qué tal cómo está toda mi gente de todas las redes sociales que nos siguen ahí del doctor del crédito acuérdense que estamos en el 1975 de Eglinton Avenue East y pues estamos muy contentos como ya es costumbre estamos entregando este una preciosa Ramona nuevecita de paquete para un cliente que vino por ahí el sábado hoy lunes ya estamos entregándosela el último vehículo que estamos entregando el día de hoy y probamos a hacer unas preguntas para ver cómo fue su experiencia aquí con nosotros qué tal señor cuál es su nombre platíquenos por favor mi nombre es Yohandy ya llevamos dos años aquí en Canadá y todo bien si platíquenos Yohandy cómo fue su experiencia aquí con nosotros cómo fue que estuvo acerca de nosotros y bueno se está llevando este precioso camionetón bueno viene aquí recomendado por un amigo de la escuela y venimos aquí mismo de todo el contrato la experiencia tuve el sábado vine y ya hoy aquí vengo usted 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 cuando viene el sábado usted cuando viene el sábado usted creía que iba a comprar un vehículo o nomás venía a ver o cómo o dijo pues un carrito usadito por ahí más o menos que platíquenos nada sinceramente no pensaba que fuera un carro sin muebles del año y menos todo bien gracias a un caldo el doctor de creemos sueño hecho realidad hasta el momento y del año cero excelente muchas felicidades dios me lo bendiga y pues a todas las personas que nos están viendo ya ya saben estamos aquí para ayudarnos a todos ustedes y si no es 75 de Acklington Avenue East venga para que la podamos ayudar así como el señor Yohandy hace rato me decía que era su sueño tener un camionetón y que más que nuevo y aquí muchas gracias porque le pudimos ayudar a que pudiera cumplir su sueño y a las personas que nos están viendo ya saben y si no es 75 Acklington Avenue East en las instalaciones de Dunway Ford todos para ayudarnos a ustedes para que si también salgan manejando su vehículo lo más pronto posible muchísimas gracias los espero pronto y que dios me los bendiga muchas gracias